el COVID y lo compre de medicina. Ah, porque el gobierno quiere que usted esté... Por eso hoy estoy de acuerdo con la... Mañana se lo voy a leer ese artículo de Rosario Espinal. Mañana se lo voy a leer donde ella dice que el gobierno debe de ir abriendo las actividades productivas poco a poco, tanto de las oficinas públicas como de la privada, con reglas y que debe de ir permitiendo el transporte público con reglas, con reglas, con protocolos que se certifiquen, el comercio debe de ir abriendo yo estoy totalmente de acuerdo, con reglas porque como quiera la gente aquí en San Francisco de Mancorís y en otros pueblos que yo he visitado un gran porcentaje de la gente anda en la calle y anda haciendo fila en los bancos anda haciendo fila en los supermercados y anda transitando en la calle tanto a pie como en vehículo y usted ve gente aquí en la sequina entonces vamos a establecer reglas y que la producción se vaya restableciendo y eso resulta mal dice Rosario Pina y el propio papelito Acevedo en un artículo que ambos escriben en el periódico Hoy de Hoy y entonces la gente porque usted sabe lo que que muchas mira el otro día un señor ahí que porque estaba buscando aceite para cocinar un arroz la policía escenificó claro una violación al toque de queda porque tampoco vamos a justificar las violaciones que se cometen pero la policía escenificó un espectáculo de marido con ese señor que andaba buscando comida para para saciar el hambre entonces yo creo que aquí hay negocios que se están yendo a la quiebra aquí hay negocios que van a quedar quebrados porque tanto tiempo un negocio cerrado y como quiera pagando luz como quiera pagando renta como quiera pagando teléfono y pagando una serie de servicios y si no usted está produciendo y algunos pagando empleados que están sentados pero que ellos le pagan muchos de esos empresarios usted no resiste eso usted se va a la quiebra es una situación difícil por eso muchos países han estado debatiendo si abrir las actividades es verdad que es un peligro es verdad que es un riesgo es verdad que hay que hacerlo con disciplina con todo lo de la ley todo eso es verdad pero también tenemos que ir preparando para afrontar situaciones porque este virus hay científicos que han planteado que esto quizá todavía en el 2020 tengamos esto entonces vamos a estar en cuarentena todo ese tiempo y más cuando el gobierno no está dando muetas de que está aplicando las políticas públicas en el aspecto de salud en el aspecto sanitario para reducir el empuje que lleva este coronavirus y vamos a pasar todo ese tiempo trancado y sin producir eso no lo aguanta nadie señor eso no lo aguanta nadie eso no lo aguanta nadie yo creo que hay que prestarle atención debidamente a esos planteamientos de Rosario Pinal y del propio Rafael Acero de que poco a poco poco a poco se vayan abriendo negocios se vayan abriendo empresas industriales se vaya reactivando la economía poco a poco con protocolo con una serie de medidas con una serie de parámetros el transporte público ¿verdad? ah pero ustedes creen que esto es Estados Unidos y hasta Estados Unidos es una situación difícil esta porquería de país lleno de pobreza y de escaseces y de necesidades porque es muy bueno así métete en la casa y tú que estás rico y que te puede dar ese lujo tú te puedes meter cinco meses a comer comida en tu casa y tú compras desde ahí todo y no saben pero esa inmensa masa de pobres de infelices que apenas tienen los brazos es decir que todas esas son cosas y bien que yo soy partidario de que hay que repetir esa cuarentena y ese confinamiento porque el aislamiento social el quedarse en la casa es la única garantía eso es verdad de que esto no se propague como se ha especulado pero hay que ver las condiciones de cada sociedad de cada país incluso las condiciones hasta culturales las condiciones hasta de formación que no es fácil es pensar y que ah mira señores y al PRD le están renunciando todo de Miguel Vargas Maldonado le renunció José Leonel Cabrera Neney presidente ejecutivo del PRD el hombre clave de Miguel Vargas le renunció porque está en desacuerdo de la alianza del PRD con el PLD pero le renunció Carlos Gabriel García y le renunciaron más de 10 dirigentes jefes de zonas el secretario de organización de España del PRD en España le renunció le renunciaron varios presidentes de zonas en la capital especialmente en Santo Domingo Este yo dije yo dije señores ese partido cuando salga del poder que el PRD no tenga más tetas que chupar ustedes verán eso hace un entelequia peor que el partido rombovista pero estamos en el poder todavía el PRD de Miguel Vargas Mendelequia porque Miguel es un vulgar comerciante burgo Miguel usa la política como un negocio vulgar de Miguel Vargas de Miguel Vargas de Miguel Vargas